¿Los shows? Estuvo muy divertido. Hacíamos unos shows del Día de las Madres. Ah, sí, sí, yo te presentaba. Roberto Zamasillo y Chichak nos presentaban nuestras mamás. Y cuando les dijimos, todos así de... ¡Qué nervios! Y mamá, ¿nervios? ¡Por favor! Si yo esto, esto es lo mío, me la pelan. ¡Ay, no! Y después, ¡qué nervio! Y llegó el día y mi mamá estaba... ¿Cómo estás, mamá? Y además las mamás ensayaban lo que iban a decir y yo... Chávez no bró para la rutina. Entonces subió y... Entonces... Que la mamá de Sanasi escribió un stand-up con Sanasi. La mamá de Roberto algo escribió un junto y mi mamá me dijo como... ¿Qué te pasa? Yo lo tengo. Y yo voy a estar atrás y riéndome de ti. Hoy deberías de presentar a Ricardo. No, no le gusta. Ya lo hizo otra vez y no le gusta nada. Lo hizo otro más. Otro show más. Que era, sí, como tener nuestros Día de las Madres. Y sí, no le gustó nada. Y me dijo... Esa es la última vez que te presento, mijito. ¡Ja, ja, 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 ja!